Cerrado para que el mundo pueda. Llegué por la puerta. No voy a sentirse ya. ¡Llegué las cadenas! ¡Aguien! ¡Tienes cámaras! ¡No a la madre! ¡Ya, la madre! ¡Ya, la madre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Es que, qué maldillo pues... Susana, bajemos. ¿Qué? Trate de subir por allá a agarrar de todo esto. Cuida, ¿cómo te voy a hacer? Vaya, es fácil, te digo. No, 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 no. No, 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 no. Por ahí, sí. Por ahí... Por aquí... ¡Vaya! ¡Clave! ¡Clave el palo! ¡Clave ese palo! ¡Clave el palo! ¡Clave el palo! Pedro clave el palo para que le ayude, clave el palo. Eso. Ay Dios. La santísima a los chiquitos. Venga para decirle algo. Un saludo a eso. Un saludo. Valeo. Lo podrías que echar adelante como para acá. No mucho.